Una solicitud para que el Estado de Guatemala realice una investigación sobre la desaparición de Efraín Bámaca fue presentada por la Corte Interamericana de los Derechos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos solicitó al Estado de Guatemala realizar la investigación respectiva sobre la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez. Esto sería dado a conocer por los integrantes de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, quienes fueron recusados previo a iniciarse la audiencia. Desafortunadamente nos encontramos con que el día de hoy se presentó una recusación contra los magistrados que conocerían esta audiencia, lo cual se convierte esto en un círculo vicioso de litigio malicioso y cuando hablo de litigio malicioso es el consentimiento del sistema judicial también. La recusación en contra de los integrantes de la Cámara Penal será conocida y resuelta por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.